Antes de ayer a la tarde, eran como las 4 más o menos, estaba con otro amigo que viene diariamente a tomar mate conmigo y entró un pibe con un revuelo en mano, otro se quedó afuera y empezó a agredir, agredir y a golpear. Me tiraron al suelo acá detrás del mostrador y como yo me movía me pegó un culatazo en la cabeza. Buscó esto, con esto me ató. Y la verdad que me hizo bastante mal. Incluso el otro muchacho que estaba conmigo les decía che, pero tranquilícense porque nosotros somos dos personas grandes y no nos vamos a defender ni nada, llévense lo que quieran. Ustedes no se resistieron en ningún momento. Para nada, para nada. Y bueno, así fue que, así atado como estaba, él me decía que me levante y yo no podía levantarme porque estaba inmóvil. Y me levantó como levantan a los presos, así, viste, de atrás, unos brazos y la verdad que casi me quiebró el brazo. Y me llevó arriba, a la parte de arriba y ahí me ataron. A la mesa. Y me pedía la llave de un candado que tenía una moto, una bici moto. Y bueno, le di la llave, la tenía en el bolsillo, la agarró él. Y en este bolsillo tenía dinero que se lo llevó también. Y bueno, desenganchó la bici moto y yo le hablaba de arriba para saber si estaba o no estaba. Y después me pidió los rifles que estaban ahí, que era la llave de la vitrina. Le digo, la llave, la vitrina no tiene llave, le digo, así que abríla nomás y llévate lo que quieras. Se llevó los tres rifles, se llevó un cuchillo que tenía acá en la que era un recuerdo de familia, se llevó el dinero, la bici moto, y se fue lo más campante andando, pedaleando la bici y con los rifles abajo del brazo. Así no podés trabajar, vivís obsesionado, histérico, no sé, así no se puede laburar. Yo creo que como estamos ahora no hemos estado nunca. Demasiada agresión hay en los chicos.